No sé si la recuerdan, grabamos un poquito. Esta bicicleta no han dado desde la última vez que la anduvimos. El shock sigue perfecto con su ruido y su rebote lento. Por favor no graben mi chala indigna. La transmisión, si algunos recuerdan, arreglamos la postiza, cambiamos la pata de cambio por la de la guerrera usada y es básicamente la misma pata de cambio que tenía, pero de aluminio. La original era de plástico. El único problema es este. La horquilla empezó a sucumbir. Como que la grasa que tiene en todo este periodo de tiempo se secó. Así es que el elastómero ya no funciona tan bien como un elastómero. Y creo que le vamos a echar el silicon shine y vamos a agrandar porque no tenemos tiempo de hacerle maltención. Muchas cosas se me ocurrieron. Vamos a probar de lo más sensato a lo más hostil. Esto es lo que ablanda cualquier cosa. Piezas de plástico. Todo lo que cruja de plástico que no corra. Como estos guardapolvos que deben ser de plástico. La soltó al tiro. ¡Al tiro! La soltó al toque. Pero no es suficiente. ¡Más! Ya, gracias a que eso funcionó y es específico para barras, vamos a obviar el W40. Mítico W40. Pero lo que vamos a hacer, para que no esté tan seco adentro, levantar un poquito... Está asquerosa. Tiene tanto juego esta batalla que yo creo que lo metemos así nomás. Cachai que ahí dejamos un pequeño hoyito por el guardapolvo. ¿Le vas a meter aceite por allí? Esto ya es un poco más digno. Suspension fluid. Le vamos a meter un poco de aceite para que ojalá lubrique lo que sea que tenga adentro. Ya, pues traca. Entonces, vamos a dejar esto corriendo por ahí para adentro. Ojalá que le entre algo. Parece que dejé la pata y cayó toda afuera. Esto en mis tiempos se hacía. Cada vez se ve menos, pero... Esto normalmente se debería hacer con mucha más delicadeza, pero... Tiempo es lo que no tenemos hoy día. Así es que... Para adentro nomás. Así que es muy... Cachaforio. Fondo. Fondo. Así de suave que yo. Hay que sacar esto. Es buena idea. Oye, ¿y si andáis pregando un poco de aceite? Si se seca en una bajada? No, si se seca en una bajada nos va a estar diciendo que es lo suficientemente mala como para no durar. Ni siquiera una bajada. Así es que hay que probar la capela. Y vamos a poner... Los mejores pedales de plástico del mundo. No, me equivoqué. Este es de metal. Tengo flamantes pedales de fábrica. La horquilla la recuperamos rápidamente. Todo el resto está de fábrica, excepto la pata de cambio. Así es que vamos a seguir viendo esta bicicleta tal cual. Vamos a andar. Vamos a manillar angosto. Potencia la suya. Estos frenos no detienen mucho. Los pedales tienen un agarre brutal. A la transmisión le doy con amor. Oh, fondo. Adelante. Oh, zapateo. El agarre está muy bueno. El agarre está brutal. ¿Qué sonó? Cuando lo muevo así. Oh, qué suena. Problemo. Qué suena. Oh, esta rueda está... Estoy tratando de descubrirlo. Oh, mi transmisión. ¿Qué ha pasado? Se salió la cadena. Ahí va. Agarra, agarra. Esta rueda está suelta. Esto fue error mío. Es más probable que haya sido mi error. Oh, como flicta. Lo voy a tirar al cambio más grande. Para que vaya más tensa. Hay algo que tiene en juego. La culata. Pon el de ahí. En los dos lados, ojalá. Dime si he sentido algo. Oh, está suelto. Oh, por suerte traje la llave Allen. ¿A que agarre está suelto? Sí, está suelto, suelto, suelto. Pero no perdiste distancia a los cabros ni nada. ¿Cómo lo ha sido? No, no tengo la llave Allen para esta hueá. Oscar tal vez. Oscar tal vez tenga. Es un 8 contra un 10. Oh, se gira. Se gira. Bien, tiene. Vamos. Pivote suelto. Vamos, lleguemos hasta... Hasta abajo. Como que no le creo a los normatijos. Mucho. Pero quizás es más maña mía. Uy, casi me voy a piso. Oh, oh, oh. Creo que lo que más me molesta lejos es la potencia larga y el manillar angosto. Oh, los frenos frenan poco. Esta es buena bajada de entrenamiento para esta bicicletita. Creo. Yo voy por acá. Oh, no. Estos numbáticos no dan mucho. Pero no son terribles tampoco. Oh, vaquita. Vamos. Ohh. Jajaja. Ohh, no dónde iba. Bueno, mirá... Al lado de una rígida, esta brutal. Te da toda la experiencia... una especie de experiencia tipo de doble suspensión. Claramente no con las mejores suspensiones por 320.000 pesos, pero... ¡Uy! ¡Suave! ¡El puertecito de la muerte! Se nos salto la culata Y acá metí una llave Allen de 10 Al otro lado va una de 8 Ahí sí Ya, vamos a poder andar todo el día ¡Bacán! Bueno, que bacán, la única llave que tenían los chiquillos En esta bicicleta no debería estar haciendo esto Pero vamos a ver si es que... O la hago perfecto o te corro el riesgo de hacer que esta va explote ¡Vamos, vamos! ¡Vetuin! No se siente muy bien ¡La confianza va a volar! ¡No! ¡Te pasaste! Me quedo con eso Con esta bicicleta no le quiero vivir más de la cuenta ¡Oh! Algo está suelto acá atrás No sé si el choque ha sido... Juego en los bujes ¡No sé! ¡Algo! Nave, nave, nave... Betún ¡Echete las nubes como van pasando! Cerrados los bolsillos ¡Está! Anti-parent ¡Está! ¡Betuin! ¡Está agarrando! ¡Uuuh! ¡Qué esperado! Colorsitos especiales ¡Fluyamos ahora! ¡A pura fluir! ¡Wow! ¡Fluyamos! ¡Books téMS! ¡Es mi transmisión! La que suena ¡Es mi potencia! ¡Cómo se hace hacerlo! ¡Oh! ¿Qué es eso sonido? ¡Está de lado! ¡Juandr! Oh, el pedal se me dio vuelta Oh, la voy a bajar Esta pista ya la había recorrido antes Pero no lo habíamos grabado No, no doblé ¿Cómo van los cabros? Oh, pobre culata Oh, cachate Oh, cachate, es esa Si es controla y te va a ir contra los pinos Tienes que tirarlo cruzado para acá No, yo en esta no me lo tiro No, gracias señor Un rato Oh, Peque, es un rato Estaba muy resbaloso ahora, esta es buena tica Para esa pasada me encantó el manillar del gallito Holy moly Cayó horrible Gracias Orquilla por no partirte en dos Esta brutal esta pista Doble A caer en el hoyo No Loco Casi me mate Por suerte he salido para el lado Vamos Betún Patean los pies pero como que tuviese el shock lento nomas No es terrible, la geometría no es lo mejor Oh loco esos hoyos me dan susto La horquilla se siente como que No hay No es como que no haya control, va copiando brutal Es un poquito áspera Vamos a ver ¿Va bien? Si Jajaja Vamos a ver Eso si sentís que va a ir petilla Yo creo que los cabros van cómodos aquí Y es cierto me estoy jugando la vida todo el rato Manillar angosto, potencia larga Geometría de bicicleta de paseo Geometría de bicicleta de paseo ¡Aaah! Jajaja Pero creo que lo voy pasando mejor que cualquier otro ¡Que brutal! ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Me cambie de línea! Ziclimo radical extremo ¡Esas piñas me van a matar! ¿Cómo están chiquillos? Muy bien. Hoy se pasó la pista. Espectacular. Control de daño. Estamos bien. Acá se siente un poco suelta, pero apretamos el pivote. Y esto se está poniendo cada vez más dura. Cuidense, cabrón. Buena cosa andar con los chiquillos. Cacha como está. Guardapolvo. Hay que hacerle una manutención que anda. Pónganle. Disfrutenla. 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 No. 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 la caja, mi freno trasero que he hecho bolsa, me voy a apretarla asi es muy incómodo suave, aquí voy a caer arriba, si es que llego este segmento es brutal, para abajo nomas, para abajo nomas casi me he idóxico, dos veces cortito, ahora me tengo que concentrar con los saltos que vienen un gigante, casi me he idóxico ese choco estaba medio peligroso este no, cual irá desequilibrado perfecto esta bici no hace manual como que si hace mano, no tengo buen freno trasero mejor me me tranquilizo la recepción de ese estaba ahí al lado eh divertida la bicicleta te caes y se empieza a romper le caes duro y quizás también se rompa pero si la mantenís pegapiso yo creo que te va a durar hasta que la horquilla no hasta que la horquilla no funcione o hasta que estos neumáticos te lesionen se siente que le estoy agarrando mucha confianza dale Cris te queda fuerte me siento que hoy pedía todo el rato difondo en esa curva me estoy agarrando fondo de horquilla me chongo, peligroso no, pista buena en el agua tengo en los brazos hecha en bolsa se esta acabando se esta desarmando no se que paso voy bacan nada de que se esta terminando queda caleta como va Cris creyendole todos los peraltes yo ya estoy tieso no, no, de nuevo estas bicicletas son la raja buena satisfacción sobrevivimos y llegamos abajo hombro, hombro oh que brutal brutal, brutal, brutal esta va sigue esta sonando cómico la rueda esta creo que un poquito más desentrada que antes pero lo mismo casi lo mismo la radio estaba un poco suelta todo va, todo brutal se iba escopeteando y difondeando todo el rato los frenos de esta va también no son una basura que podría contarles sobre el betún Endurero esa es una muy buena pregunta porque considero que es una bicicleta sumamente económica para hacer una bicicleta nueva que recorre 120 milímetros adelante y atrás pero si es que estas comprando una bicicleta por menos de 500 dólares prepárate para hacerle algunas mejoras porque como ya vieron la horquilla se queda apegada y no esta mejorando la situación yo creo que va empeorando cada andada la transmisión no se si algunos recuerdan que esta pata de cambio la destruimos y doblamos la postiza la dejamos apuntando para cualquier lado jajaja ¿Para donde estas apuntando tu? si quieren ver como enderezar una postiza de manera casera para que sus cambios queden pasando tan bien como estaban pasando hoy día les voy a dejar un link por acá arriba a la dura, tenemos bici de nuevo aun así tenemos un volante remachado que es desechable una relación bastante penosa y la biela izquierda creo en las últimas pedaleadas de vuelta hacia la casa sentí que esta biela se está empezando a desbocar y apostaría que está suelta si, esta esto hacerlo con una mano es oh no está ni suelta, se está desbocando sola, a ver del otro lado no, está las dos bastante apretadas no, no es problema de aprete aparentemente estamos desbocando la biela solo lo vamos a ver en la próxima andada porque ya esta bicicleta hoy día en verdad le dimos como caja aguantó una brutalidad, incluso con pedales de plástico el cuadro está con juego a pesar de que lo apretamos eh... si, empiezo a ver un patrón esta bicicleta no tiene muchas andadas y desarrolló algún tipo de juego en el pivote, a pesar de que es rodamiento sellado ahí abajo sale la bicicleta estaba nueva y teníamos juego en las barras lo seguimos teniendo la transmisión la destruimos en la primera andada la biela está empezando a agarrar juego a pesar de que está apretada los frenos frenan poco la manilla de freno no aguanta un porrazo aunque debo decir que esta manilla está apretadísima y esto puede haber sido mi error pero miren para donde está apretando esa manilla debería estar así y mira como está a las ruedas el día de hoy les fue mejor no está... estuve tirando tierra con estas cuestiones estuvimos saltando un poco y aguantaron yo igual no soy tan bruto y respeto un poco la bicicleta y trato de no ponerle todo mi peso a la rueda probablemente una persona un poco más chacal se estaría riendo de que las ruedas me están aguantando lo que me han aguantado el shock tiene un rebote demasiado lento y por ende zapatea más de lo que debería los frenos no detenían de una manera brutal eran... el manillar es angosto la potencia es larguísima tiene espaciadores de plástico que realmente me dan pena ¿qué tengo acá en el dedo? este... al final al final tendríais que cambiar toda la bicicleta para quedarte con el cuadro o ocuparla de una manera tan suave que todo el desgaste que ha tenido en dos o tres andas a todo reventar no sé habría que invertir mucho dinero y creo que para esta bicicleta lo más razonable es... es aprender a comprar usado y comprarse una bicicleta como la que era usada si esa bicicleta es lo máximo y no ha dado ni la pitada de problemas que está empezando a dar esta en su segunda andada y la otra la compramos usada es un poco frustrante la campanita funciona brutal estoy contento de haberme la comprado con mi propio dinero porque hace tiempo no me iba tan mal con la bicicleta a pesar de que hoy día lo aguanto todo se siente suelta se siente... se siente que no agarra se siente que no frena se siente que... con un manillar que decir cuántos años retrocedieron en el tiempo pero... no sé si la podría recomendar así... si un amigo me pregunta ¿qué era esa bicicleta? y yo le diría espérate un poco ahorra un poco más de algo más bacán pues creo que ya lo dije todo y creo que no se me ha quedado nada en el tintero repasamos todos los componentes y esa es mi sincera opinión vamos a ver cómo le va en un futuro no muy lejano hay que seguir dándole como caja ha tenido unos neumáticos para esta bicicleta que los quiero instalar vamos a andar las bielas hasta que se desboquen la transmisión hasta que se dé vuelta de nuevo los frenos hasta que choquemos contra un árbol el manillar y la potencia me dan unas ganas brutales de cambiarlo pero me van a hacer andar más fuerte en la bicicleta y no sé si tengo ganas de que eso pase así que todo lo que me queda por decir es que si te gustó esta destrucción sin ningún criterio sobre la pobre Betún dale un like si tienes algún amigo que esté considerando comprar esta bicicleta muéstrales este video antes para que sepa al menos en qué se está metiendo recuerden que esta es la segunda o tercera andada y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo odio decirles que una bicicleta económica que puede haber sido una buena opción en realidad quizás no lo es pero así es la vida y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo no perdón el cerro y suscríbete al canal y suscríbete al canal